El motor volverá a ser protagonista este fin de semana en Guadalajara y es que este viernes arranca la sexta edición del Rally Todoterreno en nuestra provincia, la penúltima prueba del Campeonato de España en la que se decidirán varios títulos nacionales. Una prueba que, como apuntaban el concejal de deportes y el representante de la federación durante la presentación, cuenta con gran seguimiento entre los pilotos. Hay que destacar que esta es una de las pruebas puntuables del Campeonato de España, de lo cual yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos y es de la prueba o de las pruebas de mayor inscripción después de la mítica Baja Aragón. Esta prueba, que data de hace muchos años aquí en Guadalajara, es muy popular dentro de los pilotos que practican esta especialidad, es una especialidad dura, pero les puedo asegurar que vienen encantados por el tipo de pistas por las que se desarrolla. Siempre se ha hablado de, antiguamente se denominaba Alta Alcarria, ahora se llamaba el Rey Teteo de Guadalajara, con buen criterio, y es muy famoso entre tantos los pilotos, tanto nacionales como de Portugal y Francia, y esperemos que en un futuro podamos atraer a nuestro campeonato, y en este caso a esta prueba, por fechas y por otras circunstancias, podamos atraer a pilotos no solo nacionales, sino de los países que he mencionado. El director del automóvil Alcarreño apuntaba el aspecto más diferencial de esta cita. Nuestra prueba es especial, como tú dices, por eso, porque es la única prueba, ni la Baja Aragón ni ninguna lo tiene, 430 kilómetros kilometrados en el día. Entendemos que la modalidad tiene que ser un ride, de verdad, y es la manera que entendemos nosotros para que sea tan dura y a los pilotos les guste tanto. Enrique Batanero también apuntaba cuáles son los principales favoritos a hacerse con esta sexta edición. Los que se están jugando el campeonato, están Javier Pita, José Recuenco, y los que se juegan el campeonato están aquí todos. La prueba tendrá el pistoletazo de salida este viernes, a partir de las 5 de la tarde en el recinto ferial, mientras que a las 5 y media arrancará el prólogo. Este año es totalmente nueva, son casi 6 kilómetros y son totalmente nuevos. Hemos querido dar otra visión a la carrera, porque ya teníamos muchas veces, habíamos realizado muchas veces la prólogo, la misma prólogo, entonces hemos cambiado totalmente, o sea, es 100% nueva. El recorrido es secreto, así que no os puedo decir por dónde transcurrirá la prólogo. Una vez acabada la prólogo, realizarán una pequeña asistencia en el recinto ferial, donde se montará el parque de asistencia desde hoy mismo por la tarde, y allí los coches entrarán en parque cerrado hasta el sábado. El sábado está el grueso de la carrera, que en total son 430 kilómetros cronometrados. Son tres tramos, un tramo de 100 con un reagrupamiento en Cifuentes, en el campo de fútbol de Cifuentes, en torno a las 10 de la mañana, otro tramo de 100 para volver a Guadalajara y realizar allí la asistencia. Esto será en torno a la... calculamos en torno a la 1, 1 y media. Una vez que realicen la asistencia, que consistirá en una hora, vuelven a tramo y realizan un tramo de 230 kilómetros para volver otra vez a Guadalajara. Calculamos que lleguen en torno a las 7 de la tarde, 8 de la tarde. Está previsto que la entrega de trofeos se realice a las 9 de la noche en el Hotel Trip Guadalajara. ¡Gracias! ¡Gracias!